Me engañaste de primera, me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre no conoce la mujer Yo pensaba que eras buena, que me amabas de de vera Y resultas de perjura Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño llega a otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos que me contaron como tú eras Estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición Por eso gracias, mil gracias, amigos de mi vida Porque soy muy feliz al lado de otro querer Me engañaste de primera, me engañaste de segunda Esto pasa cuando el hombre no conoce la mujer Yo pensaba que eras buena, que me amabas de de vera Y resultas de perjura Mis amigos me han contado que tú eres una cualquiera Que andas con uno y con otro y te llaman la pesetera Esto sucede cuando un extraño llega a otra parte Y no conoce a las mujeres de ese lugar Si no es por mis amigos que me contaron como tú eras Estuviera maldiciendo junto a tu lado una cruel traición Por eso gracias, mil gracias, amigos de mi vida Porque soy muy feliz al lado de otro querer